Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento le deshojaba como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar, a orillas del río muy juntito al mar María Chuchena se está bañando y el techador por su casa pasando y le decía María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García Y así suena compadres, si lo ve, y zapatines, sabroso, y rico Estaba María Chuchena sentadita en la barranca, sentadita en la barranca Estaba María Chuchena con su vestido en las piernas, recogiendo flores blancas Y así las flores le decían, mamá que pierna San Blanca María Chuchena se fue a bañar, a orillas del río muy juntito al mar María Chuchena se está bañando y el techador por su casa pasando y le decía María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo tu casa, ni te echo la jena, ni te echo la casa de María Chuchena Dime que flor te acomoda, para írtela a cortar, para írtela a cortar Dime que flor te acomoda, azucena o amapola, o maravilla del mar, para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar María Chuchena se fue a bañar, a orillas del río muy juntito al mar María Chuchena se está bañando y el techador por su casa pasando y le decía María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García María, María, ni te echo la mía, 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 Gracias por ver el video.